vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk este vídeo es para dar una explicación final acerca del tema que os comenté hace unos días bueno os pongo en situación por si no sabéis exactamente de qué estoy hablando pero bueno recientemente recibí una oferta para dar clases en una universidad privada aquí en madrid y estaba dudando si aceptarla o no aceptarla porque si la aceptaba iba a suponer que seguramente el canal no dejarlo del todo porque ya os dije que dejarlo del todo tampoco lo iba a dejar pero en lugar de tener el ritmo que tiene actualmente de un vídeo todos los días más cuatro directos a la semana que ya sabéis que hago todas las noches de lunes a jueves pues iba a ser inviable entonces bueno yo ya pensé bueno pues el canal seguirá pero haré que un vídeo de la semana los vídeos de los análisis quizás de cada nueva colección y ese tipo de cosas y poco más entonces bueno hice un vídeo explicándonos la situación y diciendo qué hago con esto un poco por buscar vuestro consejo también y ver vuestra reacción y ver un poco qué decidir qué hacer no porque os pongo también un poco en situación con respecto a esto de dar clases yo he estado ya muchos años estuve ya 10 años dando clases a nivel universitario de economía de microeconomía y macroeconomía que son mis especialidades y es un proyecto es un porque para mí es un proyecto simplemente o sea es decir el dar clases o magic el canal de magic magic lo que sea son diferentes proyectos que uno va teniendo en su vida y bueno pues solamente otro más no el caso es que la cuestión de aceptar no aceptar el trabajo era bueno aceptas el trabajo pues para tener algo más estable estable vale porque al fin y al cabo el canal de youtube es súper estable también pero algo más ya sabéis como la sociedad dice que tienes que tener un trabajo con una nómina y ese tipo de cosas y es muy muy profesional el tener un trabajo de profesor de universidad o lo que sea cuando en el fondo ni es mucho más estable la realidad que un trabajo de este estilo de creador de contenido si lo haces bien esto es súper estable realmente y tampoco es que se gane más dinero o sea realmente o sea no es por el dinero no es por la estabilidad ni nada de ese estilo yo de todas maneras tampoco pensé en el dinero ni en la estabilidad ni en cosas de esas sino que pensé en el proyecto porque bueno pues siempre es interesante iniciar una nueva aventura y ver hasta dónde lleva y a ver de qué sirve a dónde vas qué haces etcétera etcétera el caso es que como os digo el canal de magic actualmente va genial va muy bien está en el mejor momento actualmente de todos los tiempos llevamos ya seis años con el canal se creó hace seis años y como digo estoy muy contento y además estoy disfrutando y pasándome lo súper bien últimamente con el ritmo que he cogido últimamente y con esa mecánica esa forma de hacer las cosas de vídeo todos los días los cuatro proyectos a la semana me lo estoy pasando muy bien y estoy divirtiéndome y ahora mismo este proyecto me apasiona no quizás hace dos años cuando estuve un poquito menos enganchado con magic porque uno lógicamente pues tiene altibajos no tiene la cabeza en otras cosas se centra en otros proyectos en otras ideas en otros juegos o lo que sea pues hace un par de años me llega la oferta esta quizás de lo de dar clases y a lo mejor ni me lo habría pensado lo habría aceptado sin sin pensarlo así porque estoy cansado de magic el canal ya me aburre ya ha hecho todo lo que podía hacer y resulta que no no había hecho todo lo que podía hacer si a lo mejor en cuanto a estos vídeos que están aquí un poco más antiguos no vídeos de tops que hay montones de vídeos de todos ha hecho montones de cosas no y como yo ya tenía la sensación hace un par de años de que lo había hecho todo está un poquito desganado con magic últimamente por eso por la sensación de ya lo hecho todo quiero hacer otra cosa no ahora mismo estoy muy bien porque resulta que no lo había hecho todo el ritmo de los directos y el ritmo de la creación de vídeos ahora mismo pues es otra historia y me está gustando me está apasionando y estoy bastante enganchado ahora mismo así que bueno no le doy más vueltas finalmente he rechazado la oferta he dicho si yo hago en el canal es lo que más me gusta lo que más me divierte dar clase ya lo he hecho ya estuve 10 años dando clase entonces volver a repetir un proyecto que ya he hecho en mi vida no lo voy a volver a hacer vamos a seguir con el canal a full a tope ahora bien llevo ya 6 años con esto o sea yo creo que el tope de años que puede estar haciendo algo mi algo en la vida idéntico tiene que ser 10 o sea no puedes estar más de 10 años haciendo lo mismo dudo mucho que llegue a 10 años con el canal es decir espero espero por 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 simplemente por un poco de variedad y cosas en la vida que dentro de cuatro años no siga creando contenido de magic y que esté haciendo otra cosa súper guay súper monona y divertida algo de este estilo de original quiero decir no que sé no que esté relacionado con la creación de contenido o con videojuegos o con magic arena o con magic sino algo inesperado lo que sea pero espero que sea algo distinto y que no siga creando vídeos de magic porque bueno como digo hay que pasar página y hay que hacer otras cosas no así que es un proyecto que el de magic blog teca que empezó casi como una anécdota como diciendo va voy a hacer un blog pequeño sobre magic podemos que ahora que sale magic arena vamos a aprovechar y vamos a reengancharnos otra vez a magic empezó muy pequeñito y creció como la espuma explotó y ha ido súper bien y estoy muy contento porque muy orgulloso porque todo el trabajo que he puesto pues a sus frutos enormemente no o sea estoy súper contento con eso no entonces bueno el canal sigue voy a seguir con el mismo ritmo exactamente igual fuera a más trabajos yo trabajar para una persona o para una empresa es que no me lo es una cosa que no he hecho nunca siempre he sido siempre he sido freelance o independiente o autónomo como lo queréis decir y tampoco tampoco es una cosa que me apasiona lo de seguir órdenes de alguien o sea es mucho mejor elegir cuando trabajas cuando trabajas cuando cuánto dónde cómo y todo y ser tú ser tu propio jefe no como se suele decir un poco ahí medio de broma pero sí es cierto soy mi propio jefe y si hoy quiero trabajar aquí trabajo aquí y si quiero irme al pueblo hoy no voy al pueblo y puedo trabajar desde el pueblo igualmente oa cualquier sitio me llevo mi ordenador portátil y puedo trabajar desde desde cualquier lugar no y eso es una cosa una ventaja que tiene que tiene el ser creador de contenido y que no quiero dejar pasar ya digo que quizás no vaya a ser para siempre esto pero al menos unos añitos más le quedan por delante seguramente al menos tal y como están las cosas ahora mismo nada vídeo corto para simplemente poner esa situación porque muchísima gente me ha estado preguntando por este tema por el tema de qué va a pasar con el canal he estado unos realmente estado pensando en unos tres o cuatro días luego otros tres o cuatro días antes de rechazarlo directamente y ahora pues ya os lo comento no pero como digo mucha gente estaba preguntando lo que que iba a pasar y eso lo primero de todo por cierto que no he dicho nada muchas gracias a todos por vuestro apoyo por las muestras de cariño y afecto que habéis puesto en el vídeo aquel que tenía cientos y cientos y cientos de comentarios los he leído todos y muchísimas gracias por todos vuestros comentarios eran algunos muy largos otros más cortitos unos decían acepta el trabajo que es más seguro tal otros decían lo contrario no no tienes algo maravilloso sigue con ello y al final me he decantado por ese lado porque soy más más aventurero no no podría no no soy un no soy un animal de jaula digamos soy un animal de mundo salvaje del campo de la naturaleza que a lo mejor vivo menos años pues puede ser pero los habré vivido a tope no y eso es un poco mi espíritu y mi plan con el canal y con la vida en general no así que bueno y eso y por eso siempre veis que voy siempre voy al margen no siempre hago lo que quiero lo que me gusta cuando me apetece y todo lo que apetece no y por eso es un canal yo creo desde mi punto de vista he querido que sea un canal especial y creo que lo he conseguido desde mi punto de vista creo que lo es con respecto a cualquier otro canal de magic que podéis encontrar siempre va a tener mi sello y mi estilo y es como digo siempre me intenta mantener un poquito al margen de tendencias y ese tipo de cosas y a veces eso te favorece otra vez este perjudica pero no importa estoy dispuesto a aceptar todo lo que me pueda venir en contra por mis decisiones y por mis principios y creo que lo más importante es eso de los principios así que nada más espero que os haya gustado muchas gracias a todos por todo vuestro gigantesco apoyo seguiremos adelante y espero que sean por lo menos ya digo otros cuatro años más pero que dentro de cuatro años ya me surja algo distinto algo nuevo lo que sea ya veremos lo que sea porque nunca te esperas lo que la vida te va a poner delante de los ojos así que nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta luego